Estamos en la casa de Extremadura en Soria, en una de las múltiples actividades que van realizando durante todo el año. Y hoy estamos de matanza. Me han visto de fondo con las camisetas porque lo he elegido. Mira, tenemos aquí además la del Yerenense el otro día, que estuvo el presidente en la visita, y algunas otras camisetas. Y hoy vamos, lo decíamos, a hablar de la matanza. En esta ocasión, lo hacemos ya, estamos con Maika. Hola Maika, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, seguís llenando el calendario de actividades en esta casa de Extremadura en Soria. Sí, hemos empezado con la matanza extremeña, vamos a hacer patatera y chorizo de la tierra, y bueno, aquí estamos, a ver cómo sale. Oye, yo digo matanza extremeña y tengo que preguntar las particularidades de que sea extremeña, porque yo conozco la matanza de toda la vida del pueblo. Sí, bueno, sí. ¿Te refieres a la patatera? ¿Me refieres? Sí, pues la patatera pues la hacemos, aquí no se ve, pero es la carne del magro con patata, ¿me entiende? Lleva ajo, pimentón, lleva un montón de cosas, pero bueno, hay el chorizo normal, pero bueno, es distinto sabor, distinto... Entonces, bueno, pues ahí... aquí vamos, a ver si lo hacemos. Uy, que además yo lo he probado, vamos a hablar con algunos de los que están por aquí, el vicepresidente. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Feli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, aquí andamos. Bueno, imagino que es importante, ¿no?, al representar y hacer la matanza extremeña con esa patatera aquí en Soria y siguiendo dando vida a esta casa. Así es, para que no se pierda la costumbre, pero lo hemos mamado todos desde pequeños y bueno, aquí andamos a ver al lío. ¿Cuánto hace que no vives la matanza así, ya en el pueblo, haciéndolo...? Llevo ya 35 años aquí en Soria y ya se ha perdido casi, se ha perdido la cuestión de hacerlo. Pero bueno, siempre hay que ir practicando poco a poco, ¿sabes?, para que no se pierda del todo. Claro que no, oye, ¿qué caracteriza a esta patatera? Oye, está de buena generación, vamos, bien. Así. Muy bien, vamos también a dar un paseíto por aquí, vamos a hablar también con las que están en el protagonista de la matanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Gregorio. Bueno, Gregorio, imagino que se hace como toda la vida, pero no será lo mismo del todo hacerlo en el pueblo que hacerla aquí. Yo es que, a ver, yo soy de aquí, yo les acompaño y les ayudo en todo lo que puedo aquí, me he hecho como si fuera de la casa, como si fuera de Extremadura. Entonces, pues, les ayudo aquí todo lo que puedo y pongo mi granito de arena en hacer cosas. Bueno, y estamos con los chorizos, ¿verdad? Esta es la patatera, que es lo mismo que el chorizo, pero lleva patata también. Ese color más clarito. Claro, por eso. Y entonces, luego después haremos también, pues, el chorizo normal, o sea, carne normal. Muy bien, vamos a seguir hablando. Vamos a ver todo el proceso. Vamos a ir por aquí, vamos a ver ese cubo de carne. Mira, Amanda, ven por aquí, que tenemos aquí todo el cubo con la patatera. Aquí estamos viendo cómo se mezcla la patata y el chorizo de ese color más clarito. Y a partir de ahí, pues, comienza algo que hemos visto muchas veces en Soria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nemesio. Bueno, Nemesio, estás con el prensado, ¿no? Te toca la parte más... Normalmente, más que prensado, es por el embutido en la máquina, para que pueda salir estupendamente. Pero bueno, tenemos un poquito... La máquina no es muy allá, pero bueno, hacemos todo lo que podemos y creo que nos saldrá todo bien. ¿Vale? Mira, mira, Nemesio, ese ya está. Ahora otra. Ahora llenamos un poquito, esperamos que la señora meta la tripa del cerdo otra vez en el embudo y empezamos otra vez a volver. Pues la patata le da otra densidad, ¿no?, al chorizo. Sí, a ver, no es que esto... En Extremadura esto no se llama chorizo, es patatera normal, porque es el ingrediente principal en la patata. Más la grasa del cerdo, la gordura que se llama, y ya está, y nada más. Todo mezclado, más o menos, a parte proporcional, y es lo que tenemos. Me dicen por aquí, pregunta por aquí también, y nos vamos a preguntar. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Milagros. Milagros. Bueno, la matanza es algo que parece que se va perdiendo, pero aquí en esta casa de Extremadura, en Soria, seguís haciendo. Sí, sí. Mirad por allí, que tenemos la cámara allí. Bueno, yo soy de Soria, ¿eh? Pero es soriana también, adoptada aquí. Sí, lo que pasa es que estoy casada con un extremeño, y entonces, pues vengo a la asociación, vamos, soy socia de la asociación. Entonces, ¿tú has hecho la matanza en el pueblo de pequeño en estos últimos años o no? No, yo cuando vivía en mis suegros alguna vez he ido, pero no siempre. Y claro, ahora me acuerdo de cómo lo hacían. ¿Verdad? Sí. Bueno, y además, estamos viendo ese proceso, ahí ya está metida la misma tripa, y aquí estamos ya, haciendo el último paso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Puri. Tú sí eres extremeña. Yo sí soy extremeña. Yo he detectado rápido. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuéntame. Estoy atando las morcillas para colgarlas luego y que se curen. Ahora mismo están chorizando. Estoy chorizando, exactamente. Estoy morcillando. Bueno, oye, ¿qué diferencia la patatera, además de la patatera, en el sabor del chorizo tradicional que comemos siempre aquí en Soria? Es distinto completamente, no tiene nada que ver. Nada. ¿A ti cuál te gusta más? Hombre, el chorizo me gusta más que la patatera. La patatera me gusta, pero el chorizo me gusta más, ¿eh? Bueno, ¿también hacías la matanza tú en Extremadura cuando vivías allí? Sí, con mis padres sí, la he hecho muchas veces. ¿Qué recuerdas de esas matanzas en el pueblo? Muy bonito, se juntaban todas las familias. Se juntaban todos los hermanos y el día de la patanza era un día grande. Todos los primos, todos los hermanos, todos. Todos juntos en la casa y estupendamente. Ahora por lo menos ha sido una forma, ¿no?, de traer un trocito de Extremadura. De traerlo un poquito, por lo menos. Por lo menos que no se nos olvide la costumbre. Claro que sí, pues nada. Muchas gracias. Bueno, voy a venir aquí con Maica ya para despedirme. Bueno, Maica, oye, muchas gracias por abrirnos las puertas una semana más. Hola, aquí tienes vuestra casa cuando queráis. Y ya veis, tenemos un ratito de trabajo, pero bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas. ¿Cuántas personas estáis ahora mismo en esta casa de Extremadura en Soria? Tenemos 54, se está apuntando mucha gente. Entonces, bueno, estamos contentos de que podamos hacer nuestras cosas de nuestra tierra y que podáis disfrutarlas, eso está claro. Pues Maica, muchas gracias. Y nada, nos queda ahora probar la patatera cuando apagamos la cámara y listo. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias.